En Esbelte encontrarás los mejores tratamientos faciales, capilares y corporales. Manicura, parafina, maquillaje, fotodepilación, rayos uva, presoterapia, tratamientos reductores, cavitación. Todo lo que puedas necesitar para sentirte bien está aquí, con horarios adaptados a cada cliente. Ven a conocernos a calle Camino de la Verguilla 14. Todo lo que buscas de un gran supermercado lo tienes en la puerta de casa, Supermercado Udaco. Alimentos frescos, charcutería, congelados, lácteos, aperitivos, droguería, conservas, frutería, entre otros muchos productos. Ahora, además, se incorpora nueva sección de productos naturales y una amplia variedad de productos sin gluten. Trato personalizado y cercano. Ha abierto también domingos y festivos, junto al Parque de Santa Clara, Supermercado Udaco. Tu supermercado de cercanía. La unión de la tradición y la modernidad en nuestro trabajo tienen como fruto un producto único. Bodegas Castillejo de Robledo. En Serviam somos especialistas en control de plagas, abordando el problema de manera personalizada y ofreciendo el tratamiento más efectivo para resolver cada situación de manera eficaz, dando un servicio de calidad y garantía. Trabajamos en toda la provincia de Soria. Presupuesto sin compromiso. Serviam. Más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos. Serviam. 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 En la jornada de hoy queremos acercarnos también en Soria TV a esas empresas que también están luchando día a día por seguir elaborando productos en nuestra provincia y también por seguir luchando también en su parcela contra este coronavirus porque abastecer a la población también es una parte muy importante, tanto a la población que está confinada como lógicamente a todos aquellos trabajadores que día a día luchan para frenar en los hospitales y frenar en todos los centros de salud esta pandemia. Por ello queremos hablar directamente con una de las personas responsables dentro del grupo Costa, dentro también de esa empresa que engloba también a Cárnicas Villar aquí en Soria. y hablamos con el responsable, el gerente, que es Fernando Rodríguez. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, a toda la población soriana de Castilla y León que nos esté viendo. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho el tiempo porque sé que estos días la verdad que tiene que ser también un poco una locura para vosotros el coordinar tantos pedidos. Bueno, pues la verdad que llevamos un mes o tres semanas prácticamente en el que nos tenemos que adaptar a una situación totalmente nueva, inédita, tanto en la demanda de nuestros clientes como en la forma de poder hacerles llegar sus peticiones. Es cierto de que nuestro sector es un sector sensible, es un sector necesario en esta pandemia, porque en definitiva hacemos productos de alimentación, si no de primerísima necesidad, cualquier producto elaborado cárnico pues forma parte de la dieta, no en crisis, sino en la vida habitual y en este sentido pues consideramos de que los productos cárnicos forman parte de esa receta necesaria. Es cierto de que a nivel nacional, no tanto en exportación, pero sí que a nivel nacional, hace tres semanas hubo un repunte tremendamente alcista de la compra por parte de todos nuestros clientes de retail, porque para todos es conocido que sectores como el de hostelería y turismo está cerrado, pero lo que es la alimentación a nivel de puntos de venta, de supermercados, hipermercados, tiendas, están abiertos y permiten afortunadamente ofrecer a la población el satisfacer sus demandas. Nuestra empresa está especializada principalmente en este canal, en los canales de supermercados, grandes superficies, también trabajamos con ORECA en menor proporción y en estas tres semanas todo lo que ha sido el mes de marzo pues ha sido realmente comparado con los meses anteriores, incluso con el mes de marzo del año anterior, pues muy superior en tasas de entre el 20 y el 25% de crecimiento en kilos, en unidades. Pero bueno, tenemos afortunadamente una plantilla que ha estado comprometida desde el primer momento, con el proyecto, con Villar, con la ciudadanía, ya no con nosotros como empresa, ellos mismos son responsables de que están haciendo una labor también para el resto de la ciudadanía en España. Y desde esta línea pues también quiero aprovechar, si me lo permitís, pues para darles primero mi reconocimiento como responsable de la compañía a su entrega, a su labor, a su compromiso, y que todos los días han estado a su hora en fábrica sin renegar esfuerzos y sin ningún tipo de miedo, si no en la primera línea, en la segunda, por supuesto. Pues la verdad que es un esfuerzo muy importante, como decíamos también al inicio de esta entrevista, y sí queríamos también preguntar a Fernando sobre esa situación también en el mercado nacional y la que hacía referencia también al mercado exterior en cuanto a las exportaciones. No sé si también habéis notado pues cierta desaceleración. Bueno, yo creo que en el mercado exterior, en los países más próximos de la Unión Europea en la que están viviendo la pandemia, igual que España, unos con mayor grado y otros posiblemente con menos, también tienen una situación crítica en sus mercados, que ya no es tanto el recibir la mercancía para poder aprovisionar las tiendas, sino que todo requiere de una capacitación logística y de una organización de las operaciones, empezando por poner el producto en sus plataformas. Y claro, las plataformas de todos los clientes se han visto colapsadas igualmente ante la aluvión de pedidos que han hecho, que han reforzado, pero claro, toda esa mercancía cuando ha llegado prácticamente a la vez a las plataformas les ha colapsado, no han tenido capacidad prácticamente de colocarlos. Esto mismo pues está ocurriendo en Francia, en Italia, en otros países más próximos, donde la exportación de productos cárnicos, conviene saber, para el que no tenga este dato, los productos cárnicos elaborados de cerdo blanco principalmente y también de cerdo ibérico, el 80% de las exportaciones nacionales se dirigen prácticamente a cinco países de la Unión Europea. En este sentido, al igual que en España han estado muy preocupados de productos básicos, de pastas, de legumbres, de otra serie de productos no tan perecederos, el resto de países han prácticamente hecho lo mismo que nosotros. Y en consecuencia, no se han frenado las exportaciones, podemos decir que se han ralentizado las de los productos elaborados. La carne sigue su marcha, los que son proveedores y exportadores de carne fresca, en porcino los datos que tenemos es que han venido manteniendo las mismas tasas de exportación. Fernando, decíamos antes también que bueno, seguís, como viene siendo habitual también, elaborando pues todos esos productos para tanto los que están en casa como los que están luchando y precisamente para los que están luchando a pie de cañón, pues a diferentes hospitales y centros sanitarios de Castilla y León, de Extremadura y también al Hospital de Campaña de IFEMA, habéis realizado una importante donación. Sí, bueno, realmente desde Cárnicas Villar, englobado en Grupo Empresarial Costa, que es el grupo empresarial al que pertenecemos desde noviembre del 2018, hemos sido sensibles, hemos reaccionado, entendiendo que era algo obligatorio en estos momentos, el intentar dar no lo que sobra, sino dar algo que realmente se pueda compartir. Y a nivel de grupo se ha hecho una donación de aproximadamente unos 800.000 euros en valor, 600.000 euros han aportado desde Pienzos Costa, la matriz de nuestro grupo, otras empresas hermanas como Casa de Mon han hecho donaciones también de EPIS a diversos hospitales de Gerona y desde Cárnicas Villar, bueno, pues tan pronto recibimos la llamada de la delegación del Gobierno, al principio de la crisis hicimos entrega de cierto material EPI que tenemos nosotros dentro de Villar en la propia delegación del Gobierno. Y ahora hemos puesto en marcha una campaña que denominamos Campaña Solidaria, consistente en la donación de 100.000 unidades de jamón serrano loncheado y que va dirigido única y exclusivamente a tres regiones, Castilla y León, porque es obviamente nuestro origen natal a nivel empresarial, en Extremadura, porque tenemos planta en Burguillos del Cerro, en la provincia de Badajoz, como toda la audiencia prácticamente conoce, y en Madrid porque consideramos que es la región más castigada con esta pandemia. En consecuencia, tanto a los hospitales provinciales de cada una de estas regiones ya citadas, el hospital militar o de campaña de IFEMA, donde tienen en este momento más de 1.200 pacientes, así como a diversas ONGs, Aldeas Infantiles, Mensajeros de la Paz, Cruz Roja de todo Castilla y León, incluido también Banco de Alimentos en Madrid y en Soria concretamente, pues hemos dirigido esta acción solidaria de regalar también productos para que el personal sanitario y aquellos que lo puedan requerir, porque no tengan recursos, puedan acceder. Entendemos que el jamón no cura, pero bueno, si podemos esbozar una pequeña sonrisa en los que más sufren, pues ahí está nuestra aportación. Suministro que también se va a prolongar durante estas semanas. Sí, la mecánica que hemos establecido es hacer una dotación de un número de unidades a cada uno de los centros destinatarios y todas las semanas vamos a hacer el envío de aproximadamente unas 25.000 unidades, entendiendo que podemos estar otras cuatro semanas más o menos a este ritmo de entregas. Imagino que también esto tiene que ser, como lo están haciendo también los agricultores y ganaderos, esa llamada de atención del campo, de nuestros productos, de que se sigue luchando y que se sigue apostando también por los productos cercanos. Bueno, hay una realidad y es que al final, cuando todo parece que se nos cae, especialmente por las negativas noticias sobre la salud y que no deja de ser una realidad a la que todos nos sumamos y nos estremecemos, siempre los productos agroalimentarios, los productos del sector primario, lo que es la ganadería, lo que es la agricultura, son productos tan naturales que siempre en cualquier crisis están encima de la mesa y tenemos que intentar compartir todos estos bienes, porque al fin y al cabo, mascarillas, quizás nosotros no tenemos la posibilidad de fabricar en una planta de elaborados cárnicos, pero sí podemos entregar productos que son propios de nuestra naturaleza empresarial. Y al igual que nosotros, pues ganaderos y otros sin fin de industriales, yo creo que ahora mismo lo que nosotros hacemos no es un gesto destacable, yo creo que esto es algo que la mayor parte hoy de empresarios y de personas que tenemos la posibilidad de poder compartir, lo estamos haciendo, por lo tanto no es ningún mérito. Yo creo que cuando toca remar en España y creo que en cualquier país, pues todos salimos al frente de los más desfavorecidos, porque hoy son unos pero mañana podemos ser los demás, en consecuencia tenemos que estar ahí. Yo creo que esa es la conciencia popular que debemos de resaltar en este momento y conseguir que los que se marchen sean los menos posibles y que los que luchan cada día, pues que su resueño, que es un gran cansancio que acumulan, pues le podemos hacer más llevadero. Fernando, te quería preguntar también, como empresario, también conocer un poco la situación que se está viviendo desde esas informaciones, podríamos decir, diarias del gobierno y de los ministerios, sobre todo en cuanto a economía, de todo lo que se va diciendo sobre las empresas, sobre toda la situación laboral, imagino que también vosotros muy cercanos viviéndolo día a día. Sin duda. Yo creo que en este momento, pues hay dos segmentos empresarialmente hablando, muy diferenciados. Uno, los que han sufrido ya directamente esta crisis con el cierre prácticamente de sus negocios, lo que es el canal de hostelería, lo que es el canal turismo y ahora recientemente, pues desde ayer también, el confinamiento de toda aquella industria no esencial y obviamente son los primeros que han sufrido, al igual que los autónomos, el no poder continuar su actividad empresarial. Dentro del sector de la alimentación, como sectores esenciales y que necesitamos seguir suministrando, a día de hoy no hay una consecuencia directa de lo que han paralizado los sectores paralizados, pero es algo que vamos a vivir de forma inmediata, porque a lo que hoy tenemos una crisis de oferta, en algunos sectores, de momento ha sido una crisis de oferta de productos sanitarios, sin duda se va a producir una crisis de demanda, porque la gran cantidad de personas que están perdiendo su puesto de trabajo, la gran cantidad de empresas que están cerrando y todo un canal de horeca turismo, que siempre ha sido una de las palancas más importantes en el consumo de productos ibéricos, productos donde está especializada industria cárnicas, billar concretamente, pues van a provocar una ralentización del consumo que puede llevar a una crisis de demanda. En este sentido, bueno, ya hemos empezado a movernos con las diferentes asociaciones a las que pertenecemos, asociaciones empresariales, como ANICE, la Asociación de Industrias Cárnicas Españolas, Iberaice, ASICI, empresas más sectorizadas en el ibérico, porque empezamos a ver que a nivel del sector primario, los ganaderos, se les empiezan a quedar cerdos en las explotaciones, con sobrepesos, porque ha habido una paralización del consumo de carnes en el sector de horeca y esto al final nos va a repercutir a todos. Eso sin duda es así. Tenemos que estar mentalizados de que tenemos que hacer un ejercicio empresarial nuevo en todas nuestras empresas, pues para poder acometer planes que van a ser difíciles, demandas complejas y los gastos en billar, no pensamos en ningún recorte de plantilla, todo lo contrario, como sabe la práctica mayoría de la ciudadanía de Soria, por otras noticias que aparecieron hace poco, tenemos en marcha un plan, hasta hace tres semanas, ahora está parado porque no podemos hacer obras, pero hay un plan de ampliaciones importantes en nuestra planta de los rábanos, que en teoría vamos a hacer 4.500 metros entre ampliaciones y reformas y que podrán conllevar un incremento neto de empleo de más de 20 personas. Es decir, en nuestra hoja de ruta pensamos en seguir creciendo en mercado nacional y en mercados internacionales, pero sin duda alguna la situación del coronavirus nos trae un escenario inédito al que nos tendremos que adaptar todo. Afortunadamente, sector agroalimentario es un sector que tiene, podrá ser más o menos pujante, pero será un sector motor para seguir alimentando al mundo y en este sentido, en Villar estamos bien posicionados para ser uno de los actores importantes y de relevancia dentro del nuevo panorama. Pues Fernando Rodríguez, agradecemos mucho también su tiempo, sobre todo para dar a conocer a todos los sorianos y sorianas que siguen Soria TV todo lo que se va a hacer, ese proyecto también y sobre todo, esa lucha diaria, como decimos, manteniendo también todos esos puestos de trabajo y toda esa entrega para seguir ofreciendo también todo lo que consumimos en casa. Muchas gracias. Bueno, yo os agradezco también la posibilidad que me habéis permitido desde esta pantalla poder dar mi opinión y quiero despedirme reiterando y no es baladí el agradecimiento a toda mi gente, a toda la plantilla de Industrias Carnica y Villar porque han tenido y tienen un comportamiento totalmente ejemplar en estos momentos de dificultad y que sin su apoyo no hubiéramos podido tampoco cumplir los compromisos que la clientela nos exige para poder seguir suministrando la mercancía. Desde aquí que sepan que tienen todo el apoyo de la dirección, el mío, el de la familia Villar y por supuesto la nueva familia propietaria, la familia Costa, que seguimos y tenemos que estar nunca como hoy más unidos para salvar este problema y sobre todo para afrontar el futuro que, aunque sea duro, siempre será esperanzador para todos los que queramos trabajar. sin duda alguna. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. Adiós.